Estimados directivos, profesores, estimadas compañeras y familiares, no hay fecha que no llegue en el plazo de clase completa. Aunque parezca lejano, tal vez para una situación posible, ha llegado a mi la fecha ya nuestra graduación. ¿Qué satisfacción? ¿Qué ilusión saber que lo hemos logrado? Porque para muchas empezó con un sueño, tengo una meta por alcanzar, que soy una rata. Lecturas que parecían inacabables, semanas largas e intensas de mucho aprendizaje, definir el tiempo de nuestras tesis, situaciones familiares que parecían nuestra propia familia. ¿Cuántas veces te preguntan a quién escribió el caso de su familia? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué tema debo elegir? ¿Cómo lo ves? Ni qué decir de todo lo que pasó durante este año. Alegrías y estrés. Pérdidas de familiares de Cristo. Bodas, nacimientos, embarazos, compromisos y noviazos. Muchos momentos más. Momentos que forman parte de nuestra vida y la llena de recuerdos. Momentos que hacen que valoremos aún más el esfuerzo que hemos tenido que poner todas para sacar adelante esta vez. Y así hoy estamos aquí reunidas festejando nuestro logro. Lo hicimos. Y todos esos desventos y esfuerzos bien han movido la pena. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de haber llegado hasta aquí. Gracias a todos los que nos apoyaron en este proceso y creyeron en nosotros. Nuestros esposos, hijos, hermanos, novios, padres y maestros que tuvieron la paciencia y la dedicación de asegurarles que llegáramos al final. Y gracias a nuestra voluntad que se fortaleció a cada paso de esta meta para llevarlo a su efecto. Hoy sabemos que todo es posible cuando se pone en ello el mayor esfuerzo y la mecha de seguida de lo que puedo hacer. Hoy salimos de aquí con una nueva misión, puede ser un doctorado para la luna, en ayudar a nuestra sociedad, ayudar a que nuestra sociedad sea mejor. Esa es la misión. Qué gran responsabilidad y qué oportunidad de ser instrumentos de cambio en el mundo que nos apoye. Hace poco le llaman el título sobre 125 mujeres de cambio, mujeres que con su esfuerzo y valentía han cambiado el mundo. Sin duda los que redactaron este artículo no se han dado cuenta que somos muchas más las mujeres de cambio. ¿Podremos ser mujeres de cambio? Puedo asegurar que sí. Tenemos las herramientas y la capacidad de incluir positivamente a nuestra sociedad, que hoy necesitan mujeres como nosotros. Es hora de derrotar un rato de arena de lo mucho que hemos recibido y en ello está nuestro compromiso de seguir avanzando hacia nuevos metros. Felicidades a todos, que este sea solo el inicio de una nueva etapa y que sin duda traerá muchas más satisfacciones y logros. Pidamos a Dios que nos dé siempre por el camino del amor y de la verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.